¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, soy Manu Montalvo y pues bueno, miren nada más la chulada que les traigo para mostrar el día de hoy. Esta es una pieza que estuve trabajando durante la semana pasada. Es una pieza de zapote y le hice un texturizado que quedó súper bien, una imitación de roca texturizada, con dos tonos y pues creo que quedó fabulosa. Es una pieza que me gustó muchísimo porque aparte de todo aparte de parecer roca, pesa como si fuera una roca. Tiene un peso fabuloso es una pieza de zapote sólido, muy muy bello y le puse pues un nudo de tejón, grado Fines. Espero les guste, yo quedé muy satisfecho con esta pieza. Se ve muy bonita, es una pieza diferente. Pues intenté también aquí hacerle una forma de cadera, muy muy bonita. Es una pieza muy muy bella. Espero que a ustedes también así les parezca. Me gustó muchísimo. Saludos.